En este video tutorial estudiaremos los elementos que componen los distintos tipos de ventanas en el sistema operativo Windows. Las ventanas son los elementos básicos a través de los cuales el sistema operativo muestra la información de sus aplicaciones. Tenemos diversos tipos de ventanas, por ejemplo, las de aplicaciones básicas, como el bloc de notas, las ventanas que se muestran cuando utilizamos el explorador de archivos, o las nuevas ventanas que vienen con las aplicaciones en Windows 10. Sin embargo, todas ellas tienen elementos en común. Una barra de título y los botones básicos que nos permiten controlar las ventanas. Se encuentran siempre en la esquina superior derecha. Un botón para minimizar las ventanas, otro para maximizarlas, y un tercer botón que nos permite cerrarlas. Cuando minimizamos una ventana, esta en realidad no se cierra, la aplicación no se cierra, ni la información que contiene se pierde. Simplemente, se reduce a un icono en la barra de tareas. Cuando pulsamos ese icono, la ventana se restaura. Por su parte, el botón que nos sirve para maximizar la ventana, al pulsarlo, ocupa toda el área de la pantalla. Ese mismo botón se transforma para permitirnos restaurar la ventana a su tamaño original. Finalmente, el tercer botón cierra la ventana. Vamos a probarlo enseguida. En tanto, también tenemos que mencionar que otro elemento que es común a todas las ventanas son las barras de desplazamiento. Cuando la información que contiene la aplicación no cabe en el tamaño de la ventana, o no se puede contener en el tamaño de la ventana, entonces automáticamente se presentan estas barras. En este caso, tenemos una barra de desplazamiento horizontal. En este caso, tenemos una barra de desplazamiento vertical. Por otra parte, salvo algunas pocas excepciones, las ventanas pueden redimensionarse. Podemos hacerlo horizontal y verticalmente al mismo tiempo cuando tomamos una de las esquinas de la ventana y la desplazamos con el cursor del ratón. Si tomamos uno de los lados verticales, entonces podremos modificar su ancho. Obviamente, si tomamos la parte superior o la parte inferior de la ventana, podremos modificar su alto. Finalmente, utilicemos el botón que sirve para cerrar las ventanas. Si hay cambios en la información que hemos trabajado sin guardar, obtendremos siempre una ventana de advertencia para solicitarnos si guardamos la información, si continuamos trabajando con la aplicación o sencillamente si ignoramos esos datos. Hemos estudiado los elementos básicos de las ventanas de Windows. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick. Aprende con nuevos videotutoriales.